Bueno, bienvenido hasta la parroquia de San Francisco y estoy muy bien acompañado por el padre Iván Carreras, buenos días. Buenos días, José Antonio. Y por Miguel Salas, presidente del Consejo Pastoral. Muy buenos días. Buenos días, José Antonio. Bueno, el paso de los años es inexorable, es inevitable. Los efectos que causan los seres humanos y en los edificios, eso también es inevitable. A veces esos efectos se ven, otras veces no se ven. Y es lo que parece que ha ocurrido en la parroquia de San Francisco, ¿no? Que no se veía el deterioro de una de las partes, de una de las zonas y ahora hay que acometer obras de urgencia, de emergencia. Para eso, como para todo, hace falta dinero y se ha pedido la colaboración desde la parroquia, Iván. ¿Y qué ha ocurrido exactamente? Bueno, pues lo que ha ocurrido ha sido que, bueno, que han venido unas lluvias extraordinarias, ¿no?, para los campos, que es algo verdaderamente hermoso, que nos ha ayudado muchísimo, que ha llenado los pantanos, pero que ciertamente dice que cuando llueve muchas veces nos lleva a gusto de todo, ¿no?, lo mismo que nos dejó las hermandades dentro de la parroquia, ¿no? Bueno, también es cierto que para los edificios antiguos, pues ha hecho daño. Pero, ¿por qué ha hecho daño? Bueno, pues simplemente porque quizás falta de mantenimiento, quizás el paso de los años, que realmente hace que ciertamente, pues se deteriore el material con lo cual se construyeron en su época y que ciertamente ahora, pues, ha tocado. Yo, desde luego, no cambio el agua que ha caído tan maravillosa porque tengamos que cambiar esto, o sea, es necesario y ya está, pero el agua ha sido maravillosa. Pero es cierto que, bueno, ya desde el año pasado lo estábamos viendo, ¿eh? Llegábamos a los salones de catequesis y veíamos que un día de lluvia, sencillo, que tampoco es que llovera tanto, y veíamos que caían goteras, se mojaban los techos, hay un falso techo de escayola y se estaban mojando los techos. Y al mismo tiempo ya caía, cuando era bastante agua, ya bastante se empapaba, caía el agua encima de las mesas de catequesis, en la silla, tenían que estar, pues, los catequistas, las sacristanas, limpiando siempre los salones antes de las catequesis. Llegó un momento cuando ha sido esta cantidad de agua que ha caído tan de repente, ¿no? Pues que ha hecho que ya no solamente ha caído agua al suelo, sino que una parte del falso techo se nos venía, se caía, menos mal que no fue con temas de niños, sino que llegamos nosotros, vimos aquello, llegó Antonio Iñate, que para eso es muy resolutivo, y dijo, Antonio Iñate, vamos a caer ahora mismo ese techo y vamos a ver qué hay. Pues se trajo junto a Antonio, se vino, ¿cómo se llama? El trabajador, el constructor, nuestro Cristóbal, Cristóbal Romero, Cristóbal Romero, y se vino Cristóbal Romero con él, con unos albañiles, cayeron y quitaron lo que fue el falso techo, y nos dimos cuenta de que, bueno, pues tenemos vigas que están podridas, tenemos las tejas que estaban hechas de un barro y de un material bastante malo, y ciertamente eso ha hecho que se rompiera, las tejas se han movido, tenemos también los durmientes, que son unas vigas que están sobre los muros totalmente movidos, y al mismo tiempo también podridos, y todo esto se está haciendo que se nos vea que esté verdaderamente el techo pues en un estado deplorable y totalmente malísimo. Enseguida, una vez que vimos todo aquello, enseguida nos fuimos a, me fui yo al Obispao, llamé a los técnicos del Obispao, que vinieran a hacer una valoración, y lo primero que me dijeron es, aquí no puede entrar nadie, esto tiene que estar cerrado a cal y canto, porque esto está en peligro de derrumbe. Y entonces, pues ante tal efecto, hicimos un proyecto, primero una valoración y un estudio, vinieron arquitectos, aparejadores, técnicos del Obispao, y hemos hecho un estudio, y bueno, pues lo que se va a hacer es una sustitución completa del tejado, completa. No estamos hablando de todo el tejado de la iglesia, estamos hablando del tejado de los salones de catequesis que están precisamente, justamente, arriba del pórtico de San Francisco. El pórtico de San Francisco es el lugar donde están los arcos a la entrada del patio, justamente arriba de esas ventanitas pequeñas que vemos desde la calle San Francisco. Bueno, pues toda esa zona entera completa, desde el colegio de la Salle y hasta la zona de las capillas. Entonces, esa zona hay que hacer una demolición completa y ponerla totalmente nueva. Una iglesia es como una casa, siempre surgen imprevistos, ¿no? Totalmente, eso lo sabemos los párrocos que tenemos, parroquias templos antiguos, ¿no? Surgen siempre imprevistos. Esta parroquia, especialmente, ha sido una parroquia que durante mucho tiempo, pues eso, estamos hablando de una parroquia del siglo XVI, en el final de 1500, que es verdad que desde entonces, pues sí, se ha ido arreglando cosas, se ha ido haciendo cosas, otras quizás a lo mejor se han ido dejando, pero no cabe duda de que, bueno, para poder mantener un templo, hace falta cuidarlo, hace falta, pues eso, mantenerlo, no mantenerlo, metiéndole, pues eso, economía, es que es así. Ahora mismo San Francisco es una esponja. Desde el año pasado, en que llegamos, como párroco, la electrificación es nueva, la megafonía es nueva, el campanario se ha entero, remodelado, hemos puesto campanas nuevas, los muros que tenemos en la parroquia de San Francisco, que da el colegio de la Salle, estaban siempre llenos de humedades, eso se ha arreglado también y se ha impermeabilizado y se ha arreglado totalmente y se han puesto nuevos, hemos puesto nuevos los salones de catequesis de fuera, del exterior, el despacho parroquial, que también se llovía, y ahí hemos impermeabilizado también las cubiertas de las tres capillas que dan precisamente a la calle, es decir, que estamos hablando de que todo eso es una envergadura económica tremenda, tremenda, que todavía queda mucho, pues sí, San Francisco es que queda mucho, porque, bueno, ahora esto se nos ha venido encima, pero es que nos queda también la parte trasera de San Francisco, la interior, porque la parte trasera exterior también la hemos arreglado, eso ha sido lo último que hicimos en octubre, octubre-noviembre, toda la fachada entera que da el colegio de la Salle y que da la calle Tumba, entonces eso se ha arreglado nuevo, hemos picado toda esa fachada, esa puesta nueva e impermeabilizada, ¿no? Pero ahora, ¿qué queda? Pues quedan los baños de la parte trasera, de la sacristía, eso está todo en un estado horrible, toda la zona del rincón de Joselito hay que terminar de preparar, aunque ya hemos preparado los techos, pero bueno, así estamos. Yo estoy convencido de que todo esto va a ir saliendo porque nuestra gente es muy buena, porque ciertamente queremos mucho esta parroquia, porque la parroquia nos da mucho a nivel espiritual, porque es una casa de todo, porque ciertamente la casa de Dios la queremos lo más hermosa posible. Bueno, sé que, y además estando aquí en la parroquia de San Francisco, tendría que llamarte Don Iván, Padre Iván, pero me salió Iván por la cercanía, porque ya nos conocemos desde hace muchos años. Tú me llamas como tú quieras, ¿eh? Como tú quieras. Si no me equivoco, Iván, hace poco también se pintó, ¿no? Exactamente, pintamos el año pasado también, justo después de las obras que hicimos, en el interior de la parroquia, todas las canalizaciones de cableado, etc., ya después se pintó la iglesia al completo, ¿eh? Totalmente. Y en el plazo de un año estamos hablando, ¿todo eso que hemos dicho? Año y medio, sí, año y medio, más o menos. La verdad que ha habido muy buena ayuda, ¿eh? Las hermandades han ayudado, cada una con lo que han podido, han ayudado a las pastorales, ha ayudado a la gente del barrio, y sobre todo ha ayudado a gente de empresas, ¿no? De empresas conocidas, de empresas queridas, que por mí, de otras parroquias, que es verdad que han ayudado mucho. Ahora mismo no debemos nada, lo que debemos son los 53.600 y pico de euros, que cuesta ahora mismo el arreglo de lo que se va a hacer, pero de lo anterior no se debe nada en la parroquia. 53.000 y pico de esa zona, ¿no?, que se cayó el falso techo. Exactamente, 53.000 y pico porque se va a poner, la parroquia es una parroquia antigua, no podemos poner un tejado de hormigón, entonces tenemos que mantener un poco la estética de lo que realmente nos pide cultura, ¿no? Y, lógicamente, hay que mantener la estructura, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se va a hacer? Lo que se va a hacer va a ser reforzar los muros. Los muros necesitan ser reforzados, porque la parte superior de los muros llevan muchos años cayéndole agua y se han desmoronado. Eran muros de piedra, con arena, entonces todo eso ahora se tiene que consolidar con un armazón bastante importante de hormigón, etc., ¿no? Hay que sacarlos durmientes, eso, y hay que meterle unas correas de hormigón. Todo eso ahora va con unas vigas de madera nuevas, totalmente nuevas. Esas vigas van a llevar encima unas planchas que se llaman de madera marino, creo que se llama, para que el agua cuando le caiga no haga que se pudra. Entonces, de tablero marino va todo eso y encima va unos tableros que son impermeabilizantes y, sobre todo, también que hacen que el calor no se transmita al interior de la zona. Y encima va la teja, y una teja totalmente nueva, buscando la antigüedad, pero totalmente nueva. No podemos, tenemos que prescindir de las que están porque son de barro y es más malo. Es decir, que estamos hablando de una cosa bastante curiosa. Una vez que se haga eso, vamos a meter el cableado totalmente y se le va a echar la solería ya de toda la planta. Junto a eso, todo lo que es las escaleras del templo, para subir a ese lugar, todo eso, que son unas escaleras también que están en muy mal estado, se van a demoler. Y vamos a hacer también la escalera nueva, de tal forma que tengamos unos peldaños anchos para que se pueda subir cómodamente, no solamente suban los niños, sino también suban las personas mayores para el uso y disfrute de estos salones parroquiales. Escuchándote, Iván, qué dominio del tema de obras. Dominio porque son 14 años y 15 años de cura. Y en 15 años de cura me ha hecho, y el Señor ha querido que haga muchas obras. En Nueva Jarilla me tocó llegar y empezar a hacer obras. En Villamartín tuve que hacer obras. En Sanlúcar de Barrereda me tocó construir un templo nuevo. En Torrecera estuve de paso y ese tiempo de paso fue que se estaba cayendo la torre de la iglesia y tuvimos que meternos al frente de la torre de la iglesia. Ya que estábamos con la torre de la iglesia, ya arreglamos la iglesia interiormente. Es decir, que es por donde he pasado y he llegado a San Francisco y ciertamente lo necesitaba. Y más que en mi parroquia, la quiero con locura. Y eso todo el mundo lo sabe, que no es que solamente la quiero yo, que la queremos todos. Entonces, pues, no es fácil poder echar una mano en San Francisco porque la queremos. Está con nosotros Miguel, que todavía no le he preguntado. Está aquí escuchándonos atentamente. Miguel, la feligresía está al corriente, ¿no?, de lo que ha ocurrido y de la inversión que se tiene que acometer a partir de ya, ¿no? Claro, sí. La comunión de la pastoral, el consejo con nuestro párroco es idónea para esto porque, indudablemente, no se puede trabajar por el bien común si no existe un grupo comprometido, ¿no?, comprometido con unos mismos objetivos y con una dinámica. En este sentido, dos, como bien ha dicho Iván, dos motivos a hacer necesaria esta urgente reparación. La primera son 500 años de historia, lo que avalan a este convento franciscano. No pasa en balde, no pasa en balde. Y, en segundo lugar, pero no menos importante, es la labor pastoral y social que para nosotros representa esos salones porque son cientos, entre jóvenes, no tan jóvenes y niños, que le damos una formación cristiana y que tienen un lugar, pues, de acogida, de compartir, de evangelizar en definitiva. Claro, para nosotros no es simplemente una obra desde el punto de vista, pues, bueno, hay que hacer obra. No, no, no. Tiene detrás un trasfondo y tiene, digamos, una finalidad que para nosotros es primordial. De ahí que apelemos a la generosidad, no solo de este barrio, que ya lo ha demostrado muchísimas veces, el barrio San Francisco es muy de su parroquia, sino también a todas las personas, a todos los feligreses colectivos, que en la medida de sus posibilidades puedan participar en la forma que consideren oportuno. Para nosotros sería un gran alivio porque sería posible, pues, bueno, desempeñar estas labores en el menos tiempo posible, sobre todo aprovechando que ahora entra el verano y no habrá agua. Con el buen tiempo, claro. ¿Y dónde reciben entonces la formación mientras tanto? Pues, mira, estamos utilizando desde las capillas de las distintas hermandades hasta los pequeños salones que tenemos y, bueno, nos los repartimos en función de los horarios distribuyéndolos durante todos los días de la semana porque, si no, todos a la vez, pues, no tendríamos espacio suficiente. Es así. Bueno, ya el pueblo de Arco sabe, la ciudad de Arco sabe lo que le ocurre a la parroquia de San Francisco, bueno, a una zona de la parroquia de San Francisco en concreto, la inversión necesaria y creo, si no me equivoco, que hay un número de cuentas en el que se puede realizar un donativo. Pues sí, tenemos una junta económica. En la parroquia siempre ha habido una junta económica. Ahora mismo la encabeza Bartolomé López Sala junto con Antonio Ñate. Ellos son, junto conmigo, presidente del consejo, las hermandades, pero especialmente ellos son los que llevan un poco lo que son las cuentas de la parroquia. El año pasado fue una gran inversión la que se hizo en la parroquia y salimos y el Señor va por delante. Este año estoy convencido de que volveremos a salir porque el Señor es el que ha querido. Yo, la verdad, que no me lo imaginaba, ¿no?, que iba a ocurrir esto en tan poco tiempo. Pero, bueno, aquí estamos para afrontar lo que venga y, sobre todo, estoy convencido de la buena voluntad y de la buena gente que tiene nuestro pueblo de Arco. Eso lo sabes tú muy bien, ¿verdad, José Antonio? En tu anterior programa de televisión, el club de la buena gente. Y no cabe duda de que en ese club tendríamos que meter a todo nuestro pueblo desde una punta hasta la otra. Y no cabe duda de que la gente es buena y, bueno, y sobre todo tenemos buenas empresas, donde las empresas les hace verdaderamente ese bien interior y espiritual, el poder ayudar con los más necesitados. Miguel ha dicho precisamente eso, que lo más importante de estos salones es que ahí albergamos pues a más de 100 familias todos los años, niños de primera comunión, de primer nivel, segundo nivel. Tenemos a niños muchas veces también de bautismo, a los padres de bautismo. Tenemos muchas veces cursillos pre-bautismales. Esos son salones que aquí tenemos las hermandades y cofradías que las usan también para catequesis de niños y de jóvenes y de mayores. Es decir, que estamos hablando de unos salones que son multiusos. Esta parroquia no es una parroquia rica, no lo es. Todo está costando muchísimo trabajo, todo. Pero estoy convencido de que también para salir de esta envergadura, pues el trabajo va a ser corazón de la gente. Tenemos un número de cuenta, que es el número de cuenta parroquial, que es, yo lo voy a decir muy despacito, por si alguien quiere apuntarlo o lo que sea, sino que puede llamar a la radio o puede llamar a la parroquia para poder adquirirlo. Bueno, el número de cuenta es en la Caixa, ES32-2100-8575-2822-0004-6889. Parroquia de San Francisco, es el número de cuenta de la parroquia. Y decir, pues bueno, que también sabemos que hasta 150 euros de donativo, basta que la persona venga aquí, padre, le voy a dar 150 euros. Pero quiero desgrabarlo. ¡Oh, qué maravilla! Le devuelven el 80% en la declaración de la renta del año siguiente. Es decir, que de 150 euros se le devuelve 125. ¿Cuánto? ¿125? ¿Cuánto ha dado? Pues finalmente lo que ha dado son otros 25 euros, que no ha dado más, ¿no? Entonces, pues yo animo a toda la gente porque es verdad que nos va a hacer un bien tremendo. Si se puede hacer hasta 150, no significa que tenga 100 euros, puede de 50, puede de 100. Y yo estoy aquí para hacer las desgrabaciones de las personas que vengan. O sea, que tenemos el secretario que lo está haciendo todo. A más de 150 euros, pues la desgrabación es del 40%, para personas ya que puedan dar algo más, ¿no? Y el 40%, pues estamos hablando casi la mitad de lo que van a donar. Entonces, yo le lanzo a la gente, pues que nos eche una mano, ¿no? Que vale la pena, y que vale la pena hacer las cosas por los demás, ¿no? Que eso es cuando el corazón más se dilata, y cuando más grande se hace, y cuando más felicidad siente la persona, es cuando no se mira a sí mismo, sino mira al bien del otro, y por el otro, hacer lo que haya que hacer. Y yo sé que para eso nuestro pueblo es maravilloso. ¿Qué digo? ¿Que llegando a cualquier sucursal oficina de la Caixa y diciendo el número de cuenta de la parroquia de San Francisco, no? ¿O no tienen que dar el número o sí? Yo creo que para cualquier sucursal de la Caixa, siempre que sea de la Caixa, si son de otro banco, tienen que llevar el número de cuenta. Bueno, en cualquier caso, lo pueden conseguir en la parroquia, o pueden llamar a Radio Arcos al 956 70 28 10, y se lo facilitaremos. O pueden venir, con el dinero en mano, también a la parroquia, que no hay ningún problema, tanto los secretarios de la parroquia, en horario de mañana, como la sacristana, pues ya han venido varias personas así, con su donativo en la mano. Yo quiero dar 100 euros, pues apunte el nombre y apellidos, y yo después lo noto en las hojas de las cuentas nuestras, que ha sido un donativo de tal familia o de tal persona. Claro, que todo lleva un control, ¿no? Sí, totalmente. Después nosotros pasamos a la economía diocesana. O sea, aquí lo que se hace está todo en la economía diocesana, tanto en la parroquia como en Cáritas. Y al principio de curso lanzamos también, pues para todo el que quiera presentarse, pues mira, yo quisiera ver las cuentas del año pasado, cómo está, no sé cuándo salimos. Mira, aquí están las cuentas. Los economos están disponibles para que todo el que quiera tener acceso a ellas pueda tenerlas. Perfecto. ¿Las obras van a comenzar? Estamos esperando ya, porque ya está todo el proyecto en el Colegio de Arquitectos de Jerez. Entonces, por lo visto, ya salía hoy la aprobación. Ya desde el Obispado también se aprobaron ayer. Y estamos esperando simplemente que nos den el visto bueno, porque ya se han presentado también tres presupuestos de empresas. Y hemos, al final, pues desde el Obispado, y eso puede haber sido uno de ellos, ¿no? Que, bueno, yo creo que es el que mejor es de material y de todo, pero al mismo tiempo también más económico. No podemos tampoco irnos al de 70 y tantos mil euros que nos habían dado, o al otro, ¿no? Entonces, pues yo creo que en breve, las obras en breve, pero tan en breve, tan en breve, tan en breve. No sé si dentro de dos semanas o la semana que viene creo que es pronto, pero dos semanas, tres, ahí empezamos. Y seguramente, pues estaremos, no sé, el plazo puede ser de un mes, de dos, no depende de lo que nos encontremos. Tú sabes las casas viejas y las estructuras antiguas, no sé si lo que te vas a encontrar finalmente. Bueno, son una maravilla, pero luego cuando empiezas ahí a escarbar, ¿no?, te puedes encontrar absolutamente de todo. Pero yo soy un amante de las casas antiguas, pero es verdad que cuando empiezas una reforma, amigo, el presupuesto se dispara, pero seguro. Estoy convencido, ¿eh?, estoy convencido de eso. Por eso, todo lo que venga es bienvenido. Date cuenta de que empezábamos solamente con el techo, y el techo ha hecho y ha provocado que también las escaleras tengamos que derribarlas. O sea, pues eso, pues ya después de eso, ¿qué? Pues mire usted, ya que tienes un andamio de 6.000 euros en la puerta de la iglesia, que te van a quitar totalmente eso, que vale 6.000 euros el mes, ¿eh?, el andamiaje, que es de esos demologados europeos, yo no sé qué cosa. Bueno, pues eso hay que montarlo. Pues ya que está puesto, ¿qué me dicen? Pues que la fachada, pues hay que retocarla. Pues hay que retocar la fachada. Es decir, la fachada también va dentro del presupuesto porque hay que dejarla ya óptima para que no coja humedades, el templo, etcétera, etcétera. Y hay que pintarla después de arreglarla. Es decir, que si te das cuenta, todo eso va sumando, va sumando. O sea, que se va a hacer un obrón de grandes características. O sea, que te espero, vamos a alegrar, estoy convencido. Sí, hombre, claro. ¿Se ha pensado, Miguel, en hacer, no sé, si actividades, eventos, para recaudar fondos para esta obra? Sí, precisamente estamos en proyectos, determinadas reuniones, tanto con la Junta de las Hermandades como otros grupos pertenecientes a la parroquia, precisamente para organizar y pensar qué actividades o qué fuentes de ingreso se podrían hacer a través de las actuaciones. Quizás participando de una forma directa o a través, digamos, de otros medios, una vez que nos sentemos, pues, se irán viendo las opciones que hay y se escogerán por las que consideremos más aptas, más idóneas, la que nos, digamos, repercuta más beneficios, ¿no? Y, sobre todo, de eso es de destacar la implicación de todos los grupos en la medida de sus posibilidades, ¿no? Gracias a Dios, San Francisco cuenta, pues, con un grupo muy interesante, que son cuatro hermandades, tres de penitencia y una de gloria, comunidades neocotocumenales y, además, las pastorales, desde pastoras de la salud o visitación de enfermos, lo que es de iniciación cristiana. Entonces, digamos que hay un material humano que, en movimiento, luego se traducen en unas ayudas que va a ser posible hacer la obra. Claro, se van a poner manos a la obra, pero rápido, seguro. Sí, 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 esa esperanza no la perdemos, porque ya ha demostrado la feligresía que la casa de Dios es su casa. Eso es indudable. Bueno, pues, hay personas esperando, y me sabe mal, rápidamente recordar, estamos en la parroquia de San Francisco, obras de emergencia que van a empezar en dos semanas, que hay que hacerlas sí o sí, no queda otra, no se puede esperar, pero para que sea una realidad, hace falta una inversión de más de 53.000 euros y confiamos en la buena fe y la buena voluntad de las buenas personas y que lleguen aquí a colaborar directamente a la parroquia, en cualquier sucursal de la Caixa, y yo creo que entre todos lo podemos conseguir. Yo estoy convencido de que sí. Mira, hay tantas cosas, ¿no? Yo quiero decir una cosa, ¿no? Y no quiero terminar esta entrevista sin decirlo, porque me sale del alma, ¿no? Si realmente en nuestra vida nosotros somos personas agradecidas, ¿no? Y cuando realmente uno es agradecido es cuando es feliz, pues si nos damos cuenta, cuando estamos quejándonos, estamos tristes y hacemos triste a la gente. Pero cuando somos agradecidos y tenemos las gracias siempre, y el dar las gracias siempre en la boca y en el corazón, la persona no solamente es feliz y ella, sino que hace feliz a los demás. Entonces yo estoy convencido de que lo más hermoso del hombre es ser agradecido, cuando es agradecido es plenamente feliz. Pues nosotros somos muy agradecidos a Dios, tan agradecidos que todo lo que tenemos viene de Dios. Los padres, los hijos, la familia, el trabajo, todo, todo, la salud, la compañía y la familia, tantas cosas maravillosas, los estudios, tantas cosas maravillosas que Dios nos regala. Y ahora Dios nos pide un poquito, y un poquito de nada, que esto quizá para tanta gente no es nada. Pero yo estoy convencido de que al planteárnoslo así, pues uno realmente, pues oye, le da a Dios, ¿no? Le da a Dios aquello que Dios verdaderamente ahora nos está pidiendo. Y yo sé que vamos a salir adelante con una alegría tremenda. Estamos haciendo, por ejemplo, mira, estamos haciendo ventas de papeletas en la parroquia. Pues se han hecho no sé cuántos talonarios de ventas de papeletas. Yo creí que no íbamos a venderlas todas. Pues se han vendido prácticamente todas. Y eso va a ser que en la parroquia entre una inversión de 3.000 euros. Y se han vendido todas. 3.000 euros en un mes se han vendido todas. Pero es que estamos haciendo peregrinaciones. Las peregrinaciones. Vamos a ir a Fátima para hacer peregrinaciones y para poder sacar otra inversión, más o menos, de unos 3.000 euros. Y vamos a ir a Fátima 180 personas de la parroquia de San Francisco y de los alrededores. O sea, todo eso es también colaboración de la gente. ¿Cuántas personas han venido ya con su donativo en la mano? No sé, yo veo que todo esto lo está poniendo en marcha el Señor, ¿no? Y sobre todo, mira, a ti tenerte aquí en la parroquia de San Francisco con este entusiasmo, ¿no? Como haces las cosas de bien. Y sobre todo sabiendo que esto es para un bien benéfico. Pues es una maravilla, ¿no? Todo está de nuestra parte. O más bien de parte de Dios. Y cuando está todo de parte de Dios, ¿cómo no va a salir? Tiene que salir todo esto. Esa obra va a estar pagada, pero vamos, en un pispás. Yo te escuche, yo te escuche. Estoy convencido que vendremos a inaugurar esos salones en nada, en nada de tiempo. Y que lo podrán disfrutar muchos chavales. Que Dios te oiga y yo estoy convencido. He llamado a la puerta de muchas empresas, empresas importantes de Arco. Sigo llamando a la puerta de muchas empresas. Estoy llamando personalmente a empresas. Y estoy llamando personalmente a personas que creo que pueden echarnos una mano. Tanto de Arco como de fuera. Y bueno, es verdad que algunos ya están tocados con el corazón. Y estoy convencido que vamos a recibir alguna ayuda. Ya, pues qué bien, qué alegría. Don Iván Carrera. Ahora sí. Parroco de San Francisco. Gracias por atendernos. Miguel Sala, presidente del Consejo Pastoral. Muchísimas gracias también. Y que, nada, para lo que necesitéis, Radio Arco está a vuestra disposición. Si hay que acometer más obras, si hay que hacer más cosas, pues nada. Tienes mi número de teléfono y van y ya sabes. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos también, todos los arcenses. Y a todas las personas, ¿no? Que de buena voluntad, pues, tienen su corazón verdaderamente puesto en el Señor. Gracias, Miguel. Bueno, pues buenos días y un cordial saludo para todos los radio oyentes. Gracias.